¡Tin-tong! ¡Hola! ¡Ah! ¿Eres tú, Jen? Sí, aquí, técnico Jen, preparada y a la orden. Supe que tenías problemas con tu secadora. Sí, así es. Creo que está rota. Hace unos ruidos extraños. ¡Oh! ¿Esta es la secadora? Sí, esa es. ¿Y cuál es el problema exactamente? Verás, cuando la gira el modo de ropa seca, hace un ruido extraño. ¡Flopitaca, flopitaca, flopitaca! ¿Flopitaca, flopitaca? ¿Qué será ese sonido? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que aquí girando está? ¡Flopitaca, flopitaca, chin, chin, chin! ¡Flopitaca, flopitaca, do-ba-da-ba-ding! Hagamos una prueba de sonido. Está bien. ¿Puede ser que hayas dejado las llaves en la ropa por error? ¿Suena así? No, eso suena chingui-changa, 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 chingui-changa. Mi secadora suena. ¡Flopitaca, flopitaca, flopitaca, flopitaca! ¿Ah? ¿Flopitaca? ¡Flopitaca, flopitaca, flopitaca, do-ba-da-ba-ding! Quizás pusiste una pelota de tenis con la ropa sin querer. ¡Ah! ¡Veamos! ¿Suena así? No, la pelota de tenis suena du-pa-dapa, du-pa-dapa, du-pa-dapa. Y mi secadora suena. ¡Flopitaca, flopitaca, flopitaca, flopitaca! Flopitaca. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que aquí girando está? ¡Flopitaca, flopitaca, ching, ching, ching! ¡Flopitaca, flopitaca, do-ba-da-ba-ding! ¡Ya sé, Chini! Creo que suena como si hubiera una gorra roja con un gran pompón azul y un brochecito metálico. ¡Guau, te acrícate, ching! ¡Cómo lo supiste! Bueno, el pompón podría sonar floppy, floppy, floppy. Y el broche sonaría taca, taca, taca. ¡Oh! Y además dejé mi gorra aquí ayer. ¡Oh, gracias, Chini! Está limpia y seca. ¡Gracias por venir, técnico Chen! ¡Eres excelente para esto!